Quédate Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo y esta noche avisa Porque solo tú, tú me puedes enseñar A morir, cometas por el cielo Como el sol, como el mar Quédate Y desnudemos nuestras dudas De una vez Siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo y esta noche avisa Porque solo tú, tú me puedes enseñar A morir, cometas por el cielo Como el sol, como el mar Un dibujar Mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar Y que pequeños nos pegan Los que no borraron nunca Convertida en viento Viajaré en silencio Solo tú, tú me podrás gritar Podemos volar Cometas por el cielo Como el sol, como el mar Dibujar Mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar Dibujar En nombres M Verb Bajar Cometas por el cielo Cometas por el cielo Cometas por el cielo Cometas por el cielo